¿Cuál es la diferencia entre FDR? No he enfrentado tantos desafíos en la creación. Y, en realidad, no creo de mí como una persona que tiene una disabilidad. Creo que FDR quería ser el mejor presidente, y no solo el mejor presidente de la disabilidad. Soy Alfredo Giró, uruguayo. Mi nombre es Ana María, Ana María Rodríguez. Soy mexicana, 100%. Mi familia es de Hong Kong. En Rochester. Trinidad y Tobago. Soy americana andaluza. Nací en Corea del Sur. Española, de Barcelona. Pertenece a un pueblo indígena del Ecuador conocido como los Otabalos. Hay raíces africanas, raíces portuguesas y raíces indígenas. Bueno, estamos haciendo un vídeo de diversidad. ¿Por qué crees que estás participando en este vídeo? Bueno, no sabía que esto fuera de diversidad, pero pensándolo bien, blanco, alto, ojos azules y descendientes de españoles. Y es natural que haya un espacio también para nosotros en este banco. Liza es la otra mitad de mi vida. Mi gran amor es Eric Schwartz. Este novio mío salimos 15 días y nos escapamos a Panamá y nos casamos. Tengo una pareja, es una mujer, hace 10 años que estamos juntas. Soltero y totalmente disponible. Casado, cuatro hijos. No tengo hijos y eso me hace un poco distinto a la gente del banco. To have family and have kids. I hope he doesn't see that. Está dedicando fritas. Ah, sí, sí, sí. Pum! Una de las cosas que me apaixonan es realmente a mi relación con Dios. I am friend of God. I do not practice a religion as such. Con su naturaleza, con el cosmos. I believe I have very strong values. And I believe in the capacity of mankind. I'm still looking for the right Jewish woman. Estoy enfermo de fútbol. Voy a los reuniones de cómics. Leo cómics. Veo quién se ganó los premios de cómics. Tuve tocando con Juan Luis Guerra, varias piezas. No. ¿Te dice piezas en español? No sé. I'm also anti-symmetric. Después voy a ser coart. Puedo manejar un polígrafo. Last year we decided to make a plunge and we opened our own taquería. A sailman, a fisherman. Hubiera querido ser boquera. Un artista frustrado a veces. Un economista periodista frustrado. No, mentira. No. I don't think I should say anything else, but Marry Life is fantastic. Great! Perfect. So it's been great fun. Thank's for inviting me. Let's see how this comes out. Bye-bye.